buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete estamos aquí ya ustedes saben súper activado con pues con las noticias y si ya 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 oscala ya 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 oscala ya oscala ya tranquilo bueno como ustedes saben oscar de la olla sigue con la lloradera ahora está llorando porque pues ryan garcía ha salido en par de fotos por ahí con nada más y nada menos tú sabes yo sé que a ti no te gusta que mencione el nombre de él pero lo tengo que hacer porque bueno pues él está en chismado corillo tú sabes le puso unos comentarios ahí debajo de la foto de ryan que posteó por twitter y nos diciéndole ha está cambiando con el que yo le gané pero no sé entonces parece que ya eso le está afectando también la mente porque que yo tengo entendido fue mejor de ganar esa pelea pero vino ya sabemos que oscar de la olla tranquilo está todavía dolido por esa derrota así que podemos hacer corillo otra sección más de oscar de la olla está de nuevo con su show esto es lo que hay yo quería pues hablar de otras cosas pero tengo que atender a este porque si no no me va a dejar tranquilo pero estoy teniendo los vídeos y luego las noticias después o no me va a dejar de que te tiene con las nalgas haciendo cárcaras porque se trata de la wap o un vídeo diciendo que usted es un mamá y